¡Suscríbete! De momento Así que nada Si me habéis dicho algo importante en comentarios Pues me lo volvéis a poner en este episodio Y ya lo veré Pero bueno Es lo que digo No creo que me hayáis dicho nada importante Que no sepamos ya Tenemos que vender jugadores Y estamos a la espera Pues eso, ¿no? De vender algunos Para poder traer a... A Kanté o a Dembélé Kanté es prioritario Kanté tiene más prioridad que Dembélé Porque Dembélé Viene para jugar de extremo derecho Extremo derecho otro más asuso Realmente no es tan necesario Dembélé Como Kanté, ¿no? Que viene con 90 de media A subirle 6 puntos a Osiakou ¿Sabes? Cambia mucho, ¿no? Cambia mucho Bueno, vamos a rechazar la oferta de United por Joe Gómez Tenemos ahí la de Leverkusen De momento no la voy a rechazar Pero... Vamos a dejarla ahí abierta Creo que se rechaza al tiempo Si no aceptamos Hombre, hasta el final del mercado No voy a decidir si cedo a Joe Gómez o no, la verdad Bueno, Muswe vendido Ya podríamos vender a otro jugador Oferta del Dortmund por Ozil Hay muchos equipos interesados en Ozil Ozil hizo muy buena temporada la pasada Y como estáis viendo, ¿no? Hay muchos equipos interesados en él Vamos a pedir 100 millones Como hicimos ayer Bueno, de hecho vamos a empezar con 120 Y vemos, ¿no? Vemos a partir de ahí Porque... Hombre, vender a Ozil por 120 No es malo, ¿no? Ni mucho menos La cláusula de futuro traspaso no me interesa Y vamos a pedir 115 Venga Ya que no han subido ni un euro Tampoco voy a bajar yo mucho Nada, adiós Han rechazado rápido No he estado dispuesto a pagar tanto Ni yo venderlo por tan poco Vamos a seguir Partido contra el Madrid Y... Vamos con... Vamos con el equipo Es que no... No sé Seguimos esperando ofertas Hemos vendido a Muswe Pero Muswe es un canterano del Leicester Y es un jugador que no vale nada Venderlo es como no haber hecho nada Vamos contra el Madrid Jugamos en casa En Madrid... Bueno, juega algún jugador titular Juega Ramos Por ahí, estáis viendo Juega Cristiano Juega Marcos Llorente Kovacic, Febas Lucas Vázquez Borja Mayoral Angelinho Nacho Aurier Y Lucas Zidane en la portería Estamos ganando 3-1 Con un doblete de Ociacup Que se está reivindicando Y con un gol de Martial Otro de Koke Ahora para marcar el 4-1 Estamos con uno menos, ¿eh? Estamos con uno menos Desde el principio del partido Por una expulsión de Semedo Y aún así Hemos ganado 4-1 al Madrid Un Madrid con bastantes suplentes Y... Bueno, con algunos titulares Aún así, ¿eh? Tenían bastantes suplentes Pero también bastantes titulares Era un... Mitad-mitad Más o menos Bueno, quizá... Quizá era un 60-30 Un 70-30, perdón Bueno, vamos a ver... Vamos a ver Porque tenemos más ofertas Tenemos más cosas Pero la oferta es por Grey A ver, Grey Grey Situación de Grey Grey ahora mismo es el suplente Pero Grey ahora mismo Tiene por delante a Suso Tiene por delante a Mareth Y está a la espera De la llegada de Dembélé No es poco No es poco Vamos a pedir 40 millones por Grey ¿Vale? Puede ser una locura Es locura Pero si pagan 40 millones por Grey Adiós muy buenas ¿Sabes? Adiós muy buenas Grey Venga, vamos 40 millones Vale, pagan 40 millones por Grey Es una buena venta Creo que es una buena venta Es un jugador que tiene Bastante gente por delante Tiene a dos jugadores por delante En este momento Y está a la espera De que llegue un tercer jugador Que también va a estar por delante suya De hecho, si llega Dembélé Lo que seguramente íbamos a hacer Era pasar a Suso a la suplente Y quedarnos con Dembélé y Suso Ahora con la salida de Grey Antes de que llegue Dembélé Tiene que llegar Kanté Creo que puede llegar Kanté Con los 46 que tenemos Más los 40 de Grey Que sabéis que no son 40 Que serán 30 y pico Y yo creo que podemos llegar Para fichar a Kanté Vamos a intentarlo También vamos a intentar Colar a alguien En la operación Kanté Para intentar Bajar un poco El presupuesto O el traspaso El precio del traspaso Aceptamos la cesión Por Kapuska Que se vaya cedido Este jugador Que todavía tiene potencial Todavía puede seguir subiendo Y podemos venderlo más caro En un futuro Y se desconecta al mando Vaya, no esperaba esto No esperaba esto Pero sin problemas Eh, ya está conectado Vale Eh, podríamos empezar A negociar con Kanté No, es que todavía No podemos negociar con Kanté Porque no tenemos presupuesto Todavía Vale, pues vamos a seguir avanzando Tenemos ahí partido Contra el Manchester Y United Y es la final del torneo De pretemporada Estamos ya prácticamente Acabando abril Y no ha llegado Ni una sola oferta Y me está jodiendo ya esto Eh Barnes, oferta de cesión Adiós Vale, os voy a enseñar Un momento Una cosa que he hecho Antes de empezar el episodio Y es Una plantilla Con los jugadores transferibles Podemos hacer Prácticamente un once Con jugadores transferibles De aquí Quitando los dos laterales Que son Semedo y Grimaldo El resto son jugadores transferibles Pero es que a estos Hay que sumarle A Perin Por ejemplo Y hay que sumarle A Martey Por ejemplo Eh Bueno, a Martey todavía no Pero Seguramente va a acabar siendo transferible Si llega Kanté Eh Es increíble La cantidad de jugadores transferibles Que hay Y que no llegan a ofertas De todos estos que hay aquí Los únicos A los que no puedo vender Son Fabregas y Key Hill El resto son jugadores Que puedo vender Y Fabregas y Key Hill Los puedo meter En alguna operación De traspaso No depende de mí Que los equipos Acepten a estos jugadores Pero Eh Podemos intentar colarlos ¿No? En algún lado Eh No sé tío Me parece un poco Increíble ¿No? Que no esté llegando Ninguna Ni una sola oferta Y ahora este hombre Rechaza la cesión Ya era Ya era lo que faltaba Para rematarme ¿Sabes? Lo que faltaba Bueno El United aquí Y no tenemos nada No, no tenemos nada Podemos Eh Podemos Jugar con el equipo titular Y dentro de poco Comenzará la liga También la copa Habéis visto por aquí La Carabao Cup Y de momento Nada más Porque la FA Cup No vemos nada de ella De momento Vale, pues nada Vamos al partido Es que no sé No queda otra No queda otra Que ir al partido Contra United Se pierde el partido Semedo Por sanción Y Christensen Y Gabriel Jesús Pues uno Porque está lesionado Y el otro Porque está en la Copa América Juega Musa Juega Closterman Y juega ¿Quién juega? Eran tres fuera Joder 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 Podría jugar un Pomecano La verdad Podría jugar un Pomecano Marca Lukaku Para el Manchester United Manchester United Con bastantes jugadores titulares Roja directa Para el Oceacup A ver ¿Qué pasa con las rojas, tío? Llevamos Tres partidos simulados En esta temporada Y van dos jugadores expulsados ¿Cómo es esto? Bueno, dos que yo lo recuerde Porque el partido contra Chelsea No sé si expulsaron a alguien Marca Draxler en el 89 Vete a la mierda Draxler Así es claro, tío Vete a la mierda Porque si Draxler no marca ese gol Ganamos en penaltis Marca Draxler en el 89 Y le da la copa A United Venga ya La culpa es de Oceacup, eh La culpa es de Oceacup Por autoexpulsarse No sé qué pasa No sé qué pasa Con las autoexpulsiones, tío Antes se me dio con dos amarillas En el minuto 20 y pico O 30 y pico Ahora Oceacup también En el 30 y pico En una roja directa La verdad es que no sé Qué le pasa a mis jugadores No lo entiendo, tío No lo entiendo Oferta por Joe Gómez retirada Lo siento mucho Yo no te puedo aceptar La cesión en este momento En un futuro Pues quizás sí Pero ahora mismo no Vamos a seguir avanzando Y a seguir esperando ofertas El dinero de Grey Me lo dais ya Vendo ya a este jugador Va a acabar echándose atrás El Liverpool No, no se está atrás Vendemos a Grey Y creo que tenemos dinero Suficiente para fichar A Kanté Hay oferta por Grugic Pero esta oferta por Grugic A ver, Grugic potencial 86 si no me equivoco 85 Vale, Grugic potencial 85 Grugic está bastante bien Bastante mejor que Marte Así que Grugic Aunque ahora tenga un poco menos de media Se va a quedar No va a salir cedido No No, pero Bueno, a ver Voy a restarzar esto Porque es el Chelsea Si fuese otro equipo Igual me lo pensaba Si fuese otro equipo Igual me lo pensaba Pero siendo el Chelsea No, no me lo pienso ¿Por qué me lo pensaba? Porque mira Tenemos a Fabregas y a Ramsey E incluso a Fulton Para... Bueno, Fulton no Pero Fabregas y Ramsey Tienen bastante más media Que Grugic Y podrían llegar a usarse ¿No? Si no los saco del equipo Bueno, vamos a ir A lo que vamos A lo importante Que es el fichaje De Engolo Kanté Jugador al que En principio Ya debería poder fichar Y al que deberíamos Meterle a un jugador En la operación ¿No? ¿No creéis que debería Meter un jugador En la operación? Creo que sí Pero No sé No estoy seguro ¿Lo metemos a un jugador aquí? ¿Le metimos la otra vez A un jugador aquí? Claro La pregunta es esa ¿Metimos a un jugador La otra vez En la operación Kanté? No lo recuerdo No lo recuerdo No lo recuerdo Vale, estoy mirando aquí El vídeo Estoy mirando aquí El vídeo Y no No metimos a ningún jugador Vale No metimos a ningún jugador Y se quedó En 73.800.000 Si no me equivoco A ver Quiero ver Quiero verlo Quiero verlo Quiero verlo Quiero verlo Un momento Vale No voy a poder verlo Porque no lo he encontrado Un momento Pero vaya Creo que sí Creo que se quedó En 73.800.000 Vamos a intentar de nuevo El intercambio de jugadores ¿Vale? No podemos meter a Benzema Porque Benzema está fuera ya Y los que quedan Lo habéis visto Perín también Es uno de los jugadores A los que no podemos sacar Vale Pues Perín igual le interesa Quiero un defensa derecho Creo que no tengo Ningún defensa derecho No tengo ningún defensa derecho Vale No me interesa acercar A ninguno de estos tres Pues vamos a ofrecer A ver ¿Cómo se quita todo el jugador? Ah vale Vale Sí Ya está Vale Vamos a ofrecer 60.000.000 ¿Vale? Así de inicio Y como digo Creo que fueron 73.800 El precio final Por Kanté Vale Vamos a hacer una contra oferta Porque evidentemente No tengo para pagar esto Y vamos a ir con 70.000.000 ¿Vale? 70.000.000 No sé cuánto me pondrá ahora Y se quedó en 73.800 Es lo que digo Pero igual ahora me sale más caro Uff 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 No cede No cede Igual ahora es lo que digo Me sale más caro Porque No sé por qué No sé por qué Pero Ah pues mira Pues no me sale más caro Va a necesitar algo de tiempo Ostias Pensaba que había aceptado No No ha aceptado Va a necesitar más tiempo Para pensárselo Tenemos 80.000.000 Con 80.000.000 Deberíamos poder fichar a Kanté Si no son 73.800 Intentamos subir un poco Eh Vale No es nada de Kanté Es una oferta por joder Mira pues viene bien Viene bien Porque es un jugador Que hay que sacar del equipo Y Y venga Vamos a intentar venderlo Me dice ahí hasta 19.000.000 Vamos a intentar sacar Esos 19.000.000 Si no eso Pues 18 ¿No? Eh Pero vamos a intentar sacar Algo Algo bueno Por él Joder Que la oferta es el Dormo El Dormo Un rival En esta temporada He pedido 18 Soy imbécil Vale Podría haber pedido 19 He pedido 18 directamente Bueno Un millón tampoco nos va a solucionar nada Un mensaje Es Conte diciendo que aceptan la oferta por Kanté No Pero casi Vale No pide los 95 Cosa que está bien Pero pide en 79 Podemos volver a negociar Vale Podemos volver a negociar Vale Vamos a intentar que sean 75 Tío Y salvamos ahí algo Vale Vamos a intentar dejarlo en 75 Y a ver si esta es la oferta final La aceptan Vale Habéis visto que se ha bugueado el mensaje ¿No? Habéis visto que se ha bugueado el mensaje ¿Verdad? Vale Se ha bugueado Da igual Da igual Vamos a negociar ya por Kanté Que va a venir al equipo Y va a ser bastante importante Espero Vamos a ponerle importante Sí Va a ser importante No Quiere clave Me lo olía Me lo olía Bastante Vamos con lo siguiente Que es lo siguiente Duración de contrato 5 años 2 Uff 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 Se pone duro Kanté Vamos con 3 Y 3 Y que lo van a aceptar No hay cláusula Me parece correcto Y lo último de sueldo 190 No es mucho Prima de contrato Hostia No puedo pagarle por la prima de mierda Tío Voy a quitarle la prima Voy a quitarle la prima O voy a bajarla Está en 4300 Es que no No, no Tengo que quitar la prima Tengo que quitar la prima Y tendré que pagarle un poco más de sueldo Sabéis porque os lo dije yo la otra vez Hostias tío No me jodas tío Se va a quedar Se va a quedar tan Que no puedo tío Que no puedo Pero tío Que está el límite Que está el maldito límite No me jodas tío Pero no me jodas tío No me jodas Me está jodiendo muchísimo 206 A ver Voy a intentar bajarlo un poco más Voy a intentar subirlo un poco más 208 Tío Te tienes que quedar en 208 Canté No jodas Si no A ver 210 Vale 210 Eh Si llega Pues 210 Tío 210 Y 2300 El prima de contrato Canté Acéptamelo Por favor Que no llego Que no llego Que no llego Pesado Que no llego Quieres aceptarme Se pone pesado Se pone pesado Eh Que tengo que bajarte tío Que no llego Que es que no llego Que es que no llego No te enteras que no llego Le voy a ofrecer otra vez lo mismo Tío Esto se hace muy pesado El que se ponga El que se ponga esto así tío 325 Eh 2 millones 325 Aceptado Se lo tiene que pensar Muchos se tienen que pensar tío Conte se lo tiene que pensar Que antes se lo tiene que pensar ¿Llevamos 15 minutos de vídeo? ¿Qué? ¿Llevamos 15 minutos de vídeo? Vamos a Vamos a hacer un episodio largo Entonces Chilwell Que Chilwell no sale tío Están pesados De verdad Están pesados Mira que hay jugadores transferibles Transferibles No me mandéis ofertas por Chilwell No me mandéis ofertas por Chilwell Tío Que son muy pesados A ver Vamos a hacer el entreno No No hay nada No hay novedades Que antes no dice nada Tampoco hay ofertas Cosa que no me extraña Ya a estas alturas Y Vamos a poner a alguien a entrenar ¿A quién? Diréis Pues no lo sé No lo sé No lo sé Estoy mirando Estoy mirando Pero No sé No veo No veo claro A quien poner a entrenar La verdad Vamos a poner a Toby Martín Que me gustó el partido que hizo Y Ya está Ya está Sabes lo que te digo Vamos a ir con estos cinco Y que siga subiendo Grugic Que va a llegar a 80 Dentro de poco Y Que alcanzará en algún momento Entiendo La media de La media de De Amartey De Amartey Joder Michel ha subido a 77 Cuidado eh Estamos haciendo ahí Un muy buen portero Pero vaya De porteros ahora mismo Vamos muy sobrados Tenemos a Courtois A Leno A Perín Y a este No a Michel Inaceptable Que no tengo para pagarte Crack Que no tengo para pagarte Crack Que no tengo Oferta por Leno Si la oferta por Leno Está muy bien Dadme ya el dinero De Joed Que no tengo para pagarle A Canté Dadmelo ya tío ¿A qué estáis esperando? De verdad Vamos a negociar por Leno Porque por Leno Veis que ahí Que puedo sacar casi 70 millones Por Leno Podemos sacar pasta Leno Es un portero No muy mayor 27 años Y con 87 de media Podemos sacar mucho dinero Por él Vamos a intentar sacarlo Vamos con 68 millones Guardiola no sube Guardiola Es que es un entrenador Que parece que no le gusta subir Ni un euro Su oferta Vamos a avanzar un poco ¿Vale? No voy a contestar a lo de Canté Porque no puedo pagárselo En este momento Y ahora sí Ahora sí Vendemos a Joed Y ya con esto Sí vamos a poder fichar a Canté Seguro 14 millones más que nos dan Y con esto Vamos a aceptar la oferta de Canté Y Canté Que viene al equipo Pedazo de jugador Que acabamos de fichar Canté que vuelve A sus orígenes Vuelve a donde se hizo grande Vuelve al Leicester Y vuelve como Como una estrella mundial Vuelve como una estrella mundial Y va a aportar muchísimo Estoy seguro Canté Viene ya el equipo Y con esto Mejoramos muchísimo El centro del campo Tío 90 de media Primer jugador No Segundo jugador De 90 de media Primero fichado real Porque Courtois Sabéis que vino Con el contrato gratis Y con esto Tenemos un equipazo Con esto tenemos un equipazo Pero aún Puede mejorar Aún puede mejorar Aún puede llegar Ousmane del Mele Y aún puede llegar Por ejemplo Marco Asensio Y podría llegar Kylian Mbappé Y podríamos hacer un equipo Aquí de la hostia Pero bueno No somos millonarios Si realmente si somos millonarios Pero no multimillonarios Y no vamos a poder hacer Tantas incorporaciones al equipo Aún así Tenemos ahí en el horizonte El fichaje de Dembélé Que puede llegar Porque si vendemos a Leno Y vendemos a alguno más Vamos a tener para fichar A Dembélé ¿No? Vamos a seguir avanzando 18 minutos Tío Pero como pasa el tiempo De verdad Como se me pasa el tiempo Aquí grabando De verdad Es una locura Un mensaje Un mensaje Dime que es una oferta Dime que es una oferta O lo de Leno O algo No lo de Leno No espérate Si lo de Leno Ha rechazado Guardiola Es que Guardiola De verdad Es un entrenador Que da asco De verdad Guardiola da asco negociando Lo estáis viendo Tío Es que no es la primera vez Que pasa esto con Guardiola De que no quiere negociar No quiere subir su oferta Nos va a tocar esperar A que llegue otro oferta Por Leno O por alguno de los otros jugadores Que están transferibles Que no son pocos Y a ver Si llegamos Para fichar a Dembélé Queda por salir jugadores importantes Queda por salir Alexis Sánchez Queda por salir Alexis Sánchez Queda por salir Bueno Lo vais a poder ver aquí Alexis Marez Ramsey Y después tenemos a Cahill Y fábricas Que los podríamos intentar meter En la operación Dembélé Pero El problema con eso Es que Cuando me le vamos a pagar La Klaus Quiere decir esto Que evidentemente No voy a poder meter A estos jugadores En la operación No me termina de gustar eso Pero bueno Es lo que hay Aún así Queda Alexis por vender Queda Leno por vender Queda Ramsey por vender Queda Marez por vender Queda Musa incluso por vender Así que Vamos con calma Vamos con calma Que podemos Todavía sacrar bastante pasta Queda el mes de agosto entero Y esperaremos A que lleguen ofertas Por estos jugadores Vamos a aceptar esto Si no me lo voy a pensar Mucho más Vale Es un jugador Un jugador que me da igual Tío Me da igual si voy a sacar 100.000 más 100.000 menos Porque después encima Le va a quitar el porcentaje El juego Que le da la gana Y no vamos a sacar Prácticamente nada Por este jugador Tenemos ahí partido Contra Sporting Y vamos a llegar Por lo que veo Porque aquí no No llega oferta No llega nada Para pararnos Así que vamos a llegar A partido contra Sporting Parece que vamos a empezar Hoy la liga Parece que vamos a empezar Hoy la liga Oferta por Closterman Que vamos a rechazar Evidentemente Y vamos a empezar La liga Parece Es que si avanzo Llegamos al partido Contra Sporting Y vamos a empezar La liga No esperaba para nada Empezar la liga hoy No esperaba para nada Empezar la liga Pero claro Como no ha llegado oferta Ni ha llegado nada Pues vamos a tener Que empezarla Habéis visto Como está el calendario Tenemos el partido Contra Sporting Y después tenemos Copa contra el Racing El Racing de Avellaneda Si no me equivoco Y jugamos fuera Buah Comienzo duro Comienzo duro Fuera contra el Sporting Y fuera también después Contra el Racing de Avellaneda No me gusta No me gusta el comienzo Bueno aquí estáis viendo Que hay jugadores Que han subido Han subido los 3 de arriba Suso, Gabriel, Jesús y Martial Y Kutoa también ha subido Vale Aquí la suplente Ha subido Endidia Ha subido Julian Brand Ha subido Ijeanacho Y la verdad es que Estamos muy bien ¿Quién era el suplente? El suplente era Grey Y han puesto ya a Marez Porque evidentemente Grey Ha salido Vale pues el momento Se va a quedar Marez De momento se va a quedar Marez A la espera de que llegue Dembélé Marez salga Y Suso pasa a ser suplente Y también falta aquí en el medio Oziakou ¿Vale? Sé que a Marte tiene más media Que Grujic Pero prefiero Oziakou Prefiero Prefiero en este momento A Oziakou Sin duda El extremo de derecho Suplente Podría ser Kapuzka Podría ser Kapuzka Y quedarnos con Marez Porque a ver La idea Mi idea Mi idea Es seguir manteniendo Jugadores jóvenes Dentro de la plantilla Suplente ¿Vale? Jugadores jóvenes Que todavía puedan progresar Y por el que Podamos sacar O bien Un buen Traspaso en el futuro O bien Que pasen a la Formación titular ¿No? Entonces la idea Es jugar con jóvenes Que sigan Que continúen con esto ¿Problema? No, problema no Realmente no es problema Bueno, sí Sí es problema Seguramente nos vamos a quedar Con algunos jugadores Que están transferibles ¿No? Como es el caso de Marez Como es el caso Puede ser de Alexis De Leno De Perín De jugadores así ¿No? Entonces Creo que Lo que vamos a hacer Es jugar con jóvenes ¿Vale? Y si vemos Que los jóvenes No rinden O vemos que son partidos Muy difíciles Podríamos poner a jugadores Más importantes ¿No? Como es el caso de Marez En este momento Este partido Es bastante complicado ¿Vale? Contra Sporting Así que creo que Marez Puede entrar bastante bien aquí Y puede hacer Puede hacer aquí Y puede liarla Puede liarla Puede darnos goles Asistencias Buen juego Y puntos Puntos Sobre todo Partido contra Sporting Vamos allá Sporting Leicester Primer partido de la temporada Y vamos a ver Qué tal Con el equipo suplente Porque me interesa la Copa Gol de Martins En el 2 de penalti ¿Qué forma es esta De empezar la liga? De verdad ¿Qué forma es esta De empezar la liga? Gol de penalti En el minuto 2 de partido ¿Qué forma es esta De empezar la liga? De verdad No entiendo nada No entiendo nada Grujic empata Grujic empata Vamos a por el segundo Vamos a por el segundo Márez Márez Vamos a por el segundo Márez ¿Dónde estás? Dos cambios en la defensa No entiendo por qué ¿Dónde está Márez? ¿Dónde está Márez? Márez No está Empatamos con el Sporting El resultado no es malo Pero claro El comienzo ese De un gol de penal Tiene minuto 2 Un poco raro eso ¿No? No vamos a ver Más partidos hoy Pero sí voy a avanzar Hasta ese siguiente partido Y vamos a ver Si llega algo más Alguna oferta Si no pues lo dejamos aquí Grunic sigue subiendo Vencekri también Por ahí Vale Los jugadores Siguen subiendo Y nosotros Que vamos a llegar A ese partido Contra Racing Pero que no vamos a jugarlo Vamos a ver ¿Llega una oferta? ¿O qué es eso? ¿O qué es eso? ¿Tenemos algo? IGA Nacho No, tío IGA Nacho No está transferible ¿Tú ves a IGA Nacho Transferible? Gente del Milán ¿Veis a IGA Nacho Transferible? No lo está, ¿verdad? Pues entonces ¿Para qué mandáis oferta? ¿Para qué la mandáis? IGA Nacho 86 de media Cuidado Cuidado Cuidado, eh Cuidado A ver Cuidado porque me está diciendo ahí Hasta 82 millones, eh Cuidado No está transferible Pero cuidado ¿Vale? Esto es lo que quiero hacer Yo con los suplentes ¿No? Con los suplentes Pues Traerlos Baratos Que suban de media Y después venderlos caros Es lo que hemos hecho con Grey A Grey no lo trajimos Porque ya estaban en Leicester Pero lo hemos vendido Por 40 millones Que me parece Me parece bastante bueno, ¿no? Y con IGA Nacho Ahora pues vamos a pedir 80 Porque me decía ahí Hasta 80 y pico No va a colar Parece que no va a colar Parece que no va a colar Pero si pagasen 80 millones Yo vendo IGA Nacho, eh Si pagasen 80 millones Yo vendo IGA Nacho Vamos a pedir 78 49 Uf, está muy lejos, eh Está muy lejos de lo que pido, eh Está muy lejos de lo que pido Nada, 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 nada Si lo hubiésemos vendido por 80 millones Habría sido una muy buena venta De un jugador suplente Y podríamos haber traído Un jugador titular como Dembélé Por ese precio En fin, llegamos al partido Y lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Este episodio Un mercado que Está yendo mal Realmente El mercado está yendo mal A pesar de que hemos traído Bastantes jugadores interesantes Eh, no vendemos No estamos vendiendo nada Y eso es muy malo, ¿no? En fin, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Como decía Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós